Black Clover es un anime poco común, salió en el 2017 con solo 52 capítulos anunciados, pero actualmente pasó ese límite debido a su popularidad y éxito en Japón y gran parte de Latinoamérica, y como todo anime que se respeta, Black Clover tiene algunos momentos que cambiaron la vida de sus protagonistas. En este video hablaré sobre los 5 momentos épicos en Black Clover. La Orden de los Toros Negros es la peor orden de caballeros mágicos en el Reino Trébol, pero nadie puede negar que sus integrantes son muy poderosos, sin embargo el Capitán Yami es el más poderoso de la orden, eso lo comprobamos en su enfrentamiento con Patri, alias Lich, quien ya había enfrentado a otro Capitán. Yami no era un oponente fácil para Patri, su enfrentamiento lo ha demostrado. Al final de esa batalla, Patri es derrotado, pero ocurren ciertos eventos que evitaron su captura. El protagonista de Black Clover es un individuo muy irritante, pero con un poder particular. Cuando Asta enfrentó a ladros por primera vez, este sujeto se hizo más fuerte al absorber el poder de Fana, y con esto derrotó a Asta sin mucho esmero, pero da la casualidad que la Reina Bruja se percata de que Asta no estaba usando a fondo el verdadero poder de su Grimorio. Por lo tanto, ella libera al demonio que residía en el Grimorio de Asta, haciendo que nuestro protagonista obtenga la forma oscura o simplemente el Demon Asta. Una versión de Asta con partes del Demonio Antimágico en la parte derecha de su cuerpo. Esta habilidad nos dio una increíble pelea contra ladros, quien no pudo hacer mucho con su poder acumulado, pues la antimagia de Asta en esta forma es muy poderosa. En una misión de los toros negros, Asta y sus amigos estaban viajando al Templo Submarino, un lugar que le hace honor a su nombre por estar sumergido en el mar, y al lado de corrientes marinas que arrastran todo lo que tocan. Lo único que debían hacer nuestros héroes era obtener una piedra misteriosa que casualmente también quería el grupo Ojo Maligno de la Noche Blanca, por medio de Beto, alias la Desesperación. Beto no es un contricante común pues su magia no tiene límites, y su fuerza era desproporcional a su físico. Aunque todo parecía ir en contra de Asta, él junto con sus compañeros Vanessa y Finral unieron fuerzas para acabar con Beto, y en un movimiento crucial Asta logró darle el golpe final a Beto, aunque eso no lo mató, lo dejó inconsciente y pensando en que Asta es un demonio que devora desesperación. Vanessa Enotecas fue una bruja enjaulada durante toda su infancia en el Bosque de las Brujas, pues su madre vaticinó que ella creará un hechizo tan poderoso que puede alterar el destino de varias personas. Por azares del destino, Vanessa escapa de su jaula y vive con los toros negros. Para su mala suerte, ella volvería al Bosque de las Brujas a reencontrarse con su madre la Reina Bruja, debido a que buscaba una forma de curar los brazos maldecidos de Asta. Aunque la reina lo llega a curar, esta solo lo ayudó para controlarlo con su magia de sangre y convertirlo en su lacayo. Una vez hecho eso, la Reina Bruja hace que Asta intente matar a sus amigos. Ante la desesperación, Vanessa logra invocar el hilo rojo del destino, y con ello puede evitar el cruel destino que le deparaba a sus compañeros. La Reina Bruja fue testigo del poder de Vanessa, y a pesar de poder ver el futuro, ella no pudo esquivar el destino que el hilo rojo tenía para ella. Noelle es una chica de la realeza, perteneciente a la familia Silva, familia que la margina por cierto evento que ellos no olvidarán. Es por eso que la visita a la capital real era algo que no esperaba ni quería, pues significaba volver a ver a sus hermanos. Obviamente tanto ella como Asta eran humillados, pero Asta no dijo nada hasta que cierto individuo mojó a Noelle con agua de una copa. Asta enfurecido le regañó a él y a los capitanes que le veían mal por ser plebeyo. Obviamente los capitanes que lo detestaban le atacaron, pero no tomaron en cuenta que Asta era usuario de antimagia. Lo único que consiguieron fue demostrar que Asta no recibió elogios del rey mago por nada, humillando a los hermanos Silva y a otros caballeros mágicos. En un mundo mágico, las personas con magia débil tienen la difícil tarea de ser feliz ante tanta indiferencia mágica. Pero lo peor no es tener magia débil, sino no tener nada de magia, y Asta lo sabe. Por motivos extraños, el cuerpo de Asta no puede retener maná y por consiguiente, no pudo ser acreedor de un grimorio que le dé poderes mágicos. Este hecho lo convirtió en el asmerreír de toda la aldea Hage, el pueblo donde vivió. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Asta. Cuando un ex caballero mágico ataca a Juno, Asta hizo todo lo posible para ayudar a Juno, pero fue inútil. Y justo cuando se dio por vencido, Juno lo reconoce como rival. Acto seguido, Asta decide no rendirse y de un momento a otro se le aparece un grimorio de cinco hojas que contenía antimagia. Asta no tiene magia, pero sí una fuerza y una gran musculatura muy envidiable, características que le permitieron portar la espada matademonios, con la cual derrotaría al villano de turno anulándole su magia y dándole el golpe final. Desde ese día, Asta no se rendiría y junto a Juno competiría para ser rey mago. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, espero que les haya encantado este video. Bueno, ya es momento de continuar con las reglas. Likear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por nuestras redes sociales y demás páginas para más contenido. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!